Hola, ¿qué tal? Yo soy Erem Yige y les doy la bienvenida a este su jardín de letras donde los diálogos se acercan, su canal. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ojalá y todo esté bien en sus casas, se encuentren bien resguardados y no hayan tenido ningún problema tan grave hasta el día de hoy. Y también espero que estén disfrutando de todas las lecturas que han seleccionado en su día a día como lector. El día de hoy traigo para ustedes la presentación de la vigésima sexta entrega de la colección Novelas Eternas Atrevidamente Clásicas que RBA Editores México trae para nosotros. Como ustedes pueden observar, esta vez tenemos el título de Mansfield Park de Jane Austen. Una obra que sin duda hemos estado esperando desde que fue anunciada la colección porque muchos de ustedes son fans de Jane Austen y cazan esta edición en todas las posibilidades que aparecen en todos los libros, en todos estos formatos que están frente a nosotros. También, porque sé que algunos de ustedes los buscan en digital. Pero en esta ocasión le toca a esta obra dentro de esta colección de Cranford Series. Los invito a que me acompañe a desembolsar a este guapo libro y veamos de qué nos hablará Mansfield Park de Jane Austen. Mientras tanto, cuéntenme cómo les ha ido en esta colección. Ustedes sí han podido conseguir todos los títulos, se les ha complicado, están seleccionando solamente pues algunos. Los que son fans de Jane Austen que están del otro lado del video, platíquenme qué les parece esta entrega, ya que la tienen en sus manos. ¿Varió la pena para ustedes? ¿No? ¿Han tenido mejores? No lo sé. Me encantará a mí que nos lo cuente. Mientras tanto, les muestro que de esta manera llega a nosotros esta vigésima sexta entrega. Mansfield Park fue una novela publicada en 1814 y que tuvo un proceso ahí de edición bastante peculiar que ya mencionaremos en algún momento, pero tardó dos años para verse ya concretada. Está considerada como una de las mejores obras dentro de la literatura inglesa y también es un gran contraste en la escritura de nuestra autora porque su novela se ha catalogado como un texto sombrío y perturbador. ¿De qué nos hablará Mansfield Park? Fanny Price es una joven proveniente de una familia pobre y criada por sus tíos ricos Sir Thomas y Lady Bertram en la mansión de Mansfield Park. La pareja tiene cuatro hijos, Tom, quien es un jugador de apuestas empedernido, Edmund, un chico bondadoso, atento y también con grandes habilidades, María y Julia, ambas las hermanas vanidosas. Edmund es el único chico que trata bien a Fanny desde su llegada y éste, ante las atenciones de él, comienza a desarrollar un amor secreto. Pasado el tiempo, Sir Thomas se ve forzado a ir a resolver algunos problemas a su plantación en Antigua y debido a las deudas de Tom, la familia se ve ante la necesidad de venderle el puesto de sacerdote de Edmund a Henry Crawford y su hermana Mary, quienes, una vez instalados en Mansfield Park, desatan una serie de enredos románticos pues Mary y Edmund comienzan a tener una relación más íntima, lo que provoca muchas dudas en Fanny porque ella está enamorada de Edmund y Henry, el hermano de Mary, juega sentimentalmente con las hermanas María y Julia. ¿Qué es lo que se suscitará con todos estos enredos? Bueno, será algo que ustedes podrán ver en esta nueva entrega que sin duda ya me hace pensar si se tratará de una especie de novela de enredo. Lo descubriremos en su momento. Mientras tanto, vamos rápido a ver qué nos ofrece esta nueva entrega y como podemos observar, regresamos a nuestra imagen principal de toda la colección. Recuerden que cuando comenzó esta, fue la primera imagen que encontramos. El pavo real en un fondo verde que contrastaba muy bien con todos los detalles dorados y naturalistas. Y aquí se retoma la imagen en este color rosado que no se había tocado más que en cumbres borrascosas. Gracias por traer el rosa a nuestras vidas. Por favor, vuélvanlo a incluir porque no sé qué está pasando. Todos los otros colores avanzan, pero este no. Bueno, luego hablamos de ello, pero noten aquí cómo se mantiene, cómo contrasta. Tenemos el diseño dorado, bastante coqueto, bastante guapo. Nos agrada mucho cómo está la presente aquí. Y veamos en el lomo, tenemos las plumas del pavo real, a Jane Austen y nuestro título Mansfield Park. Una vez más, en el lomo está el decorado de las plumas y nos recuerda que forma parte de la colección Crown. Aquí no se puede ver muy bien por el brillo, pero ustedes ya conocen un poco sobre ello. Y en la tapa trasera tenemos nuestra pluma del pavo real, como en cada una de las ocasiones. Bastante agradable visualmente, me gusta mucho. Y vamos a ver ahora el interior de nuestro libro. Tenemos nuestras guardas y justo adelante, esperen, yo siempre estoy ahí brincando. Tenemos nuestro título, Mansfield Park de Jane Austen. Y exactamente al dar la vuelta a nuestra página y casi comenzar nuestra lectura, nos encontramos del lado izquierdo con nuestra imagen emblemática. ¿Quiénes son estos personajes que están aquí? Y seguramente estaremos hablando de Fanny y Edmund. Si esto es cierto, vean cómo Fanny se presenta con una ropa bastante sencilla. Podemos ver su vestido muy simple, no tiene encajes, no tiene grandes bordados ni decorados. Incluso la manera en la que ella tiene sostenido, o más bien, en la que ella se ha recogido el cabello, es muy simple y tiene otro tipo de tela que se coloca en los hombros. Y también se nota bastante sencilla. Y del lado izquierdo, y más bien atrás de ella, encontramos a este caballero. Vean cómo está el contraste en las vestiduras. Se nos presenta también muy atento, ayudando a este otro personaje a cubrirse. Y ambos se encuentran dentro de lo que parecería ser Mansfield Park. Vamos a descubrir durante nuestra lectura si se trata de estos personajes, no, o qué es lo que está describiéndonos esta imagen y qué escena también. Al lado derecho tenemos nuestra página que nos recuerda el título de la obra junto con nuestra autora y tenemos el pavo real, símbolo de nuestra colección de Cranford Seed. Damos vuelta a la página y nos encontramos con nuestra letra capital, que a mí me encanta, es de las más bonitas que tenemos aquí, ojalá y fueran todas así, donde tenemos el pavo real con la cola que cae de todo el lado izquierdo de nuestra página y decora bellamente esta parte. Si esta imagen estuviera a color yo estaría fascinado. Pero aquí me encanta cómo está colocado sobre el inicio de nuestro capítulo 1. Siempre estas letras capitales son muy, muy, muy entretenidas y también muy llamativas. Bien, en un momento venimos para comenzar nuestra lectura y mientras rápidamente veamos cómo se nos presentará nuestra obra. Notamos que tenemos una letra un tanto reducida porque recuerden que la novela es bastante extensa. Ya llegaremos a ver de cuántas páginas consta. Y lo que va a prevalecer aquí va a ser la descripción junto con algunos momentos de diálogo. Pero como pueden ver aquí hay mucha más parte de casi a renglón cerrado donde se nos estará dando la historia, el encuentro entre Fanny y Edmund. Como es que este joven prefiere acercarse a Fanny a pesar de que ella sabe de que no proviene de una familia pues con bastantes recursos que sus tíos se van a encargar de su crianza y además de su cuidado y él no la ve como una mujer que sería su sirvienta. No, al contrario, él la dignifica de alguna manera y mantiene estas conversaciones con Fanny porque se le hace a una persona que realmente vale la pena a pesar de que pertenezcan a estratos sociales diferentes. Mientras que los hermanos Tom, María y Julia la desprecian, le ponen jugarretas, la tratan mal la ven como la pobretona que está aquí solamente de arrimada. Pero una vez que descubren que también a ellos los invade la pobreza porque Tom, el hermano apostador que ha derrochado no solamente el dinero de la familia sino mucho más que eso hace que vayan perdiendo poco a poco cada uno de sus bienes materiales al punto de que tienen que arrendar y tienen que estar conviviendo con los Crawford que son quienes traen aquí toda esta novela de enredos con Mary que es una mujer muy guapa muy atractiva a la vista y también que tiene unos modales un tanto engañosos porque es conveniencia y ella sabe cómo lograr lo que viene a buscar que es realmente la de más riqueza de Edmund y también Henry, el hermano, es muy listo y sabe que puede estar ahí coqueteando porque de alguna manera puede sacar también un bien material. Bien, pues miren, llegamos de esta manera a nuestra parte final y al menos en esta edición nuestra novela constará de 367 páginas que nos narrarán un poco más acerca de lo que hemos platicado durante estas páginas. En la parte trasera tenemos la información de nuestra colección en donde nos recuerda que tenemos el título original que realmente no cambia se mantiene como Mansfield Park de Jane Austen y vemos que esta colección llega a nosotros desde 2020 por RBA coleccionables. Recuerden que toda esta colección ya ha salido en España y aquí apenas comienza a ver la luz en esta vigésima sexta entrega. Bien, ahora sí, vamos a aventurarnos e iniciemos este momento de lectura que yo sé que todos ustedes están muriendo para ya sentarse tomar su novela y dar rienda suelta a la hilacha como decimos por acá. Veamos cómo inicia nuestro capítulo 1. Hará unos 30 años Miss Maria Ward en Wintingdon con una dote de sólo 7.000 libras tuvo la buena fortuna de cautivar a Sir Thomas Bertram de Mansfield Park condado de Northampton y se vio así elevada al rango de varonesa con todas las comodidades y consecuencias que entraña disponer de una hermosa casa y una abultada renta. Todo Huntingdon comentó lo magníficamente bien que se casaba y hasta su propio tío, el abogado admitió que le faltaban 3.000 libras al menos para tener justo derecho a aquel matrimonio. Tenía ella dos hermanas que bien podrían beneficiarse de su encumbramiento y aquellos de sus conocidos que consideraban a Miss Bar y Miss Frances, tan hermosas como Miss Maria no tenían reparos en augurarles un casamiento casi tan ventajoso como el suyo. Pero en el mundo no existen tantos hombres de sólida fortuna como bonitas mujeres que los merezcan. Miss Bar, al cabo de 6 años se vio obligada a casarse con el reverendo Norris amigo de su cuñado y hombre que apenas disponía de algunos bienes particulares y a Miss Frances le fue todavía peor. El enlace de Miss Bar no puede decirse que fuera tan desastroso. Sir Thomas tuvo ocasión afortunadamente de proporcionar a su amigo una renta con los beneficios eclesiásticos de Marshall y el matrimonio Norris emprendió su carrera de felicidad conyugal con poco menos de mil libras al año. Pero Miss Frances se casó según expresión vulgar para fastidiar a su familia y al decidirse por un teniente de marina sin educación, fortuna ni relación lo consiguió plenamente. Difícilmente hubiese podido hacer una elección más desastrosa. Sir Thomas Bertram era hombre de gran influencia y, tanto por principios como por orgullo, tanto por su tendencia a ayudar al prójimo como por su deseo de ver en situación respetable a su cuñada, le hubiese ejercido con sumo placer en favor de Miss Frances. Pero la profesión del marido de ésta escapaba a los alcances de toda influencia y antes de que pudiera discurrir algún otro medio para ayudarles, entre las hermanas se produjo una ruptura total. Fue el resultado lógico de sus respectivos comportamientos y la consecuencia que casi siempre se deriva de un casamiento imprudente. Para evitarse reconvenciones inútiles, Mr. Spryce no escribió a su familia anunciándole su boda hasta después de casada. Lady Bertram, mujer de espíritu tranquilo y carácter marcadamente indolente, se hubiera contentado simplemente con prescindir de su hermana y no pensar más en el asunto. Pero Mr. Snorris tenía un espíritu activo al que no pudo dar reposo hasta haber escrito a Fanny una larga y encendida carta, poniendo de relieve la insensatez de su conducta y amenazándola con las peores consecuencias. Mr. Spryce, a su vez, se sintió ofendida e indignada, y una contestación que comprendía a las dos hermanas en su actitud y en la que vertía unos conceptos tan irrespetuosos para Sir Thomas que Mr. Snorris no pudo guardar para sí, puso fin a toda correspondencia entre ellas durante un largo periodo. Así, con esta manera tan fuerte de darnos a conocer el desencuentro entre las hermanas que comenzarán este enredo amoroso y que nos muestra también el matrimonio entre Sir Thomas y Lady Bertram o la hora Lady Bertram nos dará pauta para comprender lo que vendrá posteriormente en este mundo de riquezas, vanidad, deseo, falta de amor y también donde los valores, no solamente humanos sino los valores religiosos tendrán mucho que ver. Ojalá y este video les haya motivado para que ustedes comiencen esta lectura en esta o cualquier edición que esté en sus manos. Me encantará saber en los comentarios de aquí abajo qué les ha parecido esta novela. ¿Ya la leyeron? ¿No? ¿Lo harán? ¿Estará ahí entre sus pendientes? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Les ha gustado? ¿Sugieren alguna otra novela? ¿Alguna otra edición también? Todo lo que ustedes quieran comentar en la parte de aquí abajo será muy bien recibido en el momento en el que ustedes lo compartan. Yo soy Erem Gije y este es su jardín de letras donde los diálogos se acercan. Su canal. Nosotros nos veremos en algún otro video donde continuaremos hablando y revisando cada una de estas entregas que llegan a nosotros. Ya pronto nos encontraremos a la mitad de la colección así que esperemos fervientemente que cada una de las novelas posteriores sea tan buena como la anterior. Mientras tanto cuídense mucho y recuerden disfrutar de sus lecturas. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!